Música Gracias al trabajo mancomunado entre comunidad y administración municipal, el corregimiento de Jongovito disfruta de un nuevo tramo de pavimentación de su vía principal, obra que cuenta con la construcción de bordillos, sistema hidráulico y andenes en ambos costados, con una inversión que supera los 500 millones de pesos, incluyendo la ejecución de obra e interventoría. Bajo la administración del doctor Pedro Vicente Obando como alcalde, como también por el doctor, por la ingeniera Viviana Cabrera como directora de infraestructura y el ingeniero Luis Guazapú, hemos logrado realizar este tramo de pavimentación. La comunidad está muy contenta porque de tramo en tramo ya vamos a terminar nuestro corregimiento. Esto nos ayuda a mejorar nuestra vía, que las personas disfruten de una carretera pavimentada para evitar todos estos problemas que se presentan con enfermedades tanto del polvo o la situación del barro que nos incomodan a diario. Es importante resaltar que este tramo de 220 metros lineales en el sector de la vereda Chukimarca se realizó en menos tiempo de lo establecido, ante el clamor de la comunidad que estaba a la expectativa. Nos apoyamos mucho, tanto contratistas como la gente de aquí de la zona y pues decirles que esta es una obra de ellos, que la hacemos con toda la calidad técnica para que ellos disfruten y que sea una vía donde les dé progreso. La pavimentación y mejoramiento de las vías en el sector rural son sinónimo de progreso y avance socioeconómico. Y esto es precisamente lo planteado en el Pacto por un Desarrollo Económico Local Incluyente del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz.